Hola amigas, ¿cómo están? Bueno, yo acá con ustedes un día más les cuento amigas que hoy, como siempre, yo me gusta contarles todo. Hoy es un día primaveral, un día hermoso acá en Montevideo, Uruguay. Pero están anunciando unas tormentas bárbaras para otros departamentos de Salto, Artigas, Tacuarembote, todos esos de allá arriba están anunciando agua y lluvia y viento pero acá en Montevideo no bueno, esperemos que no sea mucho porque pobre la gente que vive en el campo y todo eso, ¿verdad? que empiezan con la caída de árboles o lo que tienen plantado lo que sea esperemos que difícilmente se equivoquen pero que no sea tanto como dijeron. Acá estoy con mi matecito, amigas me levanté y dije, voy a tomar mate y después voy a, este, miro para allá porque los gatos de mi vecina parece que la casa de ellos fuera acá tengo uno por un asiento, otro por otro asiento y están esperando que le dé de comer y mi Lolita anda en el fondo este, investigando todo porque ella aparece de la FBI sale para el fondo, va para el taller después se me ensucia las patitas bueno, tomo otro mate y vamos a lo que vamos que son productos terminados que les dije que se los iba a mostrar, amigas y los estoy dejando para atrás pero hoy justo tenemos que tirar una bolsa de basura al contenedor y ya de paso este ya de paso llevo esto también casi todos, ya no sé hace tanto que ya no me acuerdo ni cuáles son pero casi todos son los que siempre habituo a comprar bueno, este es un shampoo del Cell de L'Oreal dice, la verdad que tiene queratina, control de frizz óleo de jojoba me salió súper, súper bueno este lo volvería a comprar este lo compré en la Argentina que me duró hasta ahora mire que hace bastante que fuimos a Congordia trae 750 mililitros y lo dejé así boca abajo como una semana porque parecía que no tenía más y siempre le fui sacando siempre le fui sacando ahora creo que sí, ya no tiene más pero lo dejé boca abajo ahí en el duchero y todos los días me estaba lavando con él porque aparentemente no tenía pero después cuando se baja, sí tiene deseo ir a Concordia para comprarme otro porque la verdad que me rinde montones porque los que vendemos los que venden acá los que venden acá son más pequeños salen más caros bueno, en fin todo eso este también me lo había comprado cuando fui allá me duró pila también es máscara si este no sé si me lo compré allá ya lo compré en el chui también me rindió montones a ver si dice acá de dónde es esto este los cabellos dañados experimentaron sin tener que cortarlo máscara de un minuto concentrado regenerador nuevo no sé qué bueno, pero yo ya lo conocía pero este la verdad lo conocía pero no no así en esta presentación de cien en los tubos pero no en este y en este la verdad que es es como dice es una máscara de un minuto y me salió y me rindió pila a pesar de que que uno cuando es así yo al menos cuando es así que agarrás con esta mano que sacás con esta otra que lo querés es maniobrar ahí a ver si lo tenés que dejar abierto se te entra un poquito de agua pero me duró pila, pila, pila la verdad que un poquito y como yo tengo tan poco pelo más que nada yo me pongo las puntas porque yo acá tengo el cuero cabelludo graso me salió espectacular amigas espectacular bueno después este jabón senador que siempre lo compramos siempre que lo vemos donde sea es que tiene la cajita tiene el olor no sé si no la voy a abrir la voy a dejar en otro ropero porque cosa de vieja porque todavía tiene el olor la cajita este senador del jabón dice jabón masculino pero jabón masculino clásico yo siempre que lo veo lo compro y la verdad que tiene un aroma exquisita lo volveré a comprar sí, obvio eucerin hilarium feller por tres efectos dice bueno este como verán no tiene nada porque es una crema que es cara y que hay que usarla hasta el hasta el plástico en realidad la crema en sí no trae mucho porque esto miren lo que es trae esto nomás es puro envase bueno acá estas cremas salen como tres mil seiscientos por ahí es lo que salen acá acá en Uruguay allá yo la compré en la Argentina por mil cuatrocientos noventa creo que fue me duró bueno desde que fui al viaje que ya ni me acuerdo cuando fue después esta es la estrella de esta es la frutilla de la torta que no puede faltar en el baño amigas es un gel es un gel clásico hidratación profunda con pétalos de rosa y es así tal cual porque tiene un aroma exquisito es gel de ducha gel de ducha pero mi esposo a veces lo agarra para lavarse las manos este hombre este hombre no sé qué hace con él bueno después este alma de flores alma de flores no me gusta a mí mucho mi esposo lo agarró cuando fuimos afuera pero no voy a decir que es río no es río pero ya me aburrió este aroma de antes yo qué sé no sé es como muy antiguo este no lo volvería a comprar por lo menos yo no lo volvería a comprar bueno después mi esposo se había comprado esto que lo compró en la Argentina que es un shampoo energizante Platium es para cabellos con canas que en vez de dejarlos tan blancos te los deja más grisáceos queda más lindo él se lo compró y se lo volverá a comprar porque le salió buenísimo incluso creo que tiene otro que lo está usando bueno a ver qué más hay acá bueno esto también es es un aerosol antitranspirante estos hay por todos lados pero él lo compró allá le salió re barato creo que compró dos de estos sí sí dice lleve más y pague menos o sea que este fraco trae más de lo que traen todos dice 250 más 148 gramos no 250 mililitros 148 gramos protección seca y fresca y este creo que tiene un aroma linda yo lo uso a ver tiene un poquito esta sí que es bien varonil tiene un bien aroma de todavía le queda una gotita pero él ya ve que tiene poco y ya lo deja y yo de eso no me pongo porque me mancha bueno después acá tenemos colgate total eh defensa antibacteriana duración 12 horas trata la esmalte la placa gengibitis tártaro no sé de cuánto blanqueamiento sensible sensibilidad bueno tecnología superior fresco y duradero bueno esta crema si es buena a ver dónde fue que la compramos a esta porque la verdad amigas que uno no quisiera dejar de comprar acá en el país de uno porque si no se van a venir hacia para abajo pero también es tanta la diferencia yo no entiendo por qué acá es tan caro y vamos acá a 350 kilómetros ya es más más barato y si vamos a la argentina o ahí a concordia ya también es más barato es demasiado demasiado yo no sé si acá le ganan más o los matan con los con los impuestos o qué pero acá en uruguay estoy mirando las gatas que tengo un bolsón ahí con residuos que está doblemente menos mal y ya están queriendo no solo vinieron dos ahora vinieron tres y mi gatita que está en el fondo no les da corte porque ella igual no era así chalina le tengo que dar de comer a esa pobre bichito porque yo no sé la gente por qué tiene animales si no les dan de comer por Dios me quedaría con ellos acá pero si yo me quedo con ellos seguro la vecina va a preguntar dónde están bueno dice colgate total entonces 12 horas este lo volveré a comprar sí lo volveré a comprar lo que estaba mirando de dónde era a ver si era argentino no, brasileño este es brasileño después esta no, esta no es de acá porque esta es de esta con la tapita gris y esta otra que todavía lo tengo a este todavía a esta cremita espero que me dure me queda poco ya pero esta es eucerín antiedad y laurión y alurón feller volumen y list esta es la que pienso que es la mejor para mí acá miran ustedes precisa volumen el mar y la cara no, no preciso volumen sí, preciso que me rellene acá las arrugas dice reduce visiblemente las arrugas define el contorno facial para un efecto líctis bueno, ya tanto como un líctis no, pero es una buena crema también acá sale casi 4.000 pesos y sé tanto en España porque yo cuando fui a España la compré y salía mil y pico y ahora estará igual bueno y acá en en Buenos Aires Argentina Concordia por esos lados también sale la mitad dice combina 3 ingredientes que actúan en las capas de la piel su extracto de magnolón magnolón actúa en la piel incrementando la cantidad y tamaño de las células responsables de dar volumen al rostro bueno pues estimula la red de colágeno responsable de darle a la piel una estructura firme hidrata intensamente la piel y ayuda a reducir las arrugas tienen protección UVA previene visiblemente la aparición de arrugas prematuras y de signos de envejecimiento yo creo que esta para mí para mí es mejor que esta esta es más bien como que me da la sensación a mí al menos que es como más nutritiva si y esta tiene más función o sea la que yo preciso acá y acá las mejillas es esta se las recomiendo a todas las que tengan piel yo tengo piel mixta pero esta parte de acá que es la que perdón tiende a hacerse alguna arruguita y acá veo que esto me lo no voy a decir que no las tengo sí que las tengo pero me da como un voy a tomar un mate amor me da como una sensación de que me alisa un poquito obvio las cremas no son mágicas porque si no todas las artistas no se harían no se harían operaciones en la cara y todo eso este usan las mejores cremas y siempre terminan en el quirófano pero pero sí que ayudan y estas cremas que son estas cremas son no son ni de ni argentina ni de nada estas son de España creo que es esta marca no quiero mentir pero estoy segura que esto lo hacen en España no lo veo después cuando vaya a editar el video si lo encuentro se los pongo ahí de donde es pero me parece que a ver que dice país de origen fabricado que no entiendo nada importado y distribuido por Argentina dice pero el país dice no sé dónde queda eso y lo importa la Argentina después dice también en Chile en Andrés de Velo eso debe ser una dirección Paraguay Asunción Colombia Bogotá Ecuador Quito Santa Cruz bueno mucha gente no importa también le importa Uruguay acá no lo dice Bolivia de todos lados pero yo para mí era de España no sé por qué bueno es esta se las recomiendo para las que tenemos ya 60 yo ya tengo 68 y no me puedo quejar porque la verdad yo me quejo pero pero este yo sé que hay personas que están más arrugadas y yo la verdad que para hacer la edad que tengo no tengo tanta arruga esta es un cera B esta si es argentina por lo menos allá la compré este es es muy buena esta crema muy muy buena loción hidratante para piel muy seca seca esta se me rompió el piripicho de acá no se me rompió no sale o sea no me salía la crema porque no no había manera de sacarla no acá me hay un poquito acá pero el segundo con el fufu ese no no sale no tiene nada ya y le usé hasta el cansancio porque a mí cuando me gustan las cosas las pongo así boca abajo y le doy hasta que termine la última botita que no está para tirar las cosas tampoco verdad y esta tiene cuanto esta me rindió mucho dice hidrata ayuda a restaurar la barrera protectora de la piel del rostro y cuerpo me va a servir para el rostro con tres ceramidas esenciales y ácido y alurónico así que sí que bien buena verdad si yo me di cuenta que era buena porque apenas la textura como absorbe sin perfume que obviamente toda crema que es que es es así como muy muy dermatológicamente esa palabra que no me sale dermatológicamente es más bien como de de farmacia digamos entonces no obviamente no no necesariamente tiene por qué tener perfume porque si no digo las pieles finas por ejemplo como la mía se irritaría sí sí tecnología patentada ácido y alurónico y alurónic áxid bueno porque está en inglés también bueno divinas estas cremas yo se las recomiendo yo estoy segura que todas las conocen pero si no la conocen comprenla que vienen no sólo en este tamaño que trae 473 mililitros que rinde un montón sino también vienen más chicas ¿no? porque si las vas a comprar acá seguramente tendremos que comprar más en más pequeños bueno después tengo la crema gins esta fórmula con doble vitamina A hidratación para tu piel y piel seca si la volvería a comprar bueno sí si no encuentro otra mejor me la volvería a comprar esta es una crema que toda la vida esta tiene un poco más creo que le queda algo sí esta le queda algo no la voy a tirar porque le queda algo este es un